Como alcalde de nuestra linda comuna de San Vicente de Tahuatahua quiero enviar un afectuoso saludo y reconocimiento a la agrupación de la discapacidad Juan Carlos Saldías que al día de ayer cumplió 18 años de vida. Quiero desearles el mayor de los éxitos en su labor que la permanencia en el tiempo y el crecimiento de su organización sea reconocida y que cada vez tengan más logros. Como municipio estamos dispuestos a colaborar en todo lo que podamos para que de esta manera esta agrupación sea un espacio de encuentro de las personas que muchas veces no encuentran eso en la sociedad. Así que su presencia y su organización es muy importante para todos nosotros porque todos tenemos derecho a ser reconocidos dignamente y especialmente a ser integrados a la sociedad. Un abrazo afectuoso de Jaime González Ramírez. Gracias. 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 Gracias.